El Papa Francisco cambia la postura de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, declarando inadmisible la aplicación de esta condena en cualquier caso. El Papa Francisco autorizó modificar el numeral 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte, declarando inadmisible la aplicación de esta condena en cualquier caso, sin importar la gravedad del crimen, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. La vida es un don de Dios y nadie puede disponer de ella. Entonces, el Papa lo que busca es continuar la tradición de la Iglesia defendiendo la vida como don de Dios. El anterior texto decía que la Iglesia no excluía el recurso de la pena de muerte si este fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Es que con la pena de muerte no se solucionan los problemas sociales de injusticia, de explotación, de hambre y de inseguridad. Es educar desde la familia, educar en el colegio, educar en la familia y políticas públicas que lleven verdaderamente a defender la vida humana. El Papa manifestó que ahora el compromiso de la Iglesia es promover para que esta condena sea prohibida en todo el mundo, ya que en 58 países como Estados Unidos, China, Pakistán, Irak e Irán, la pena capital está legalizada.